Subtitulado por Jnkoil ¿Qué es eso? ¿De Canal 7? ¿Cómo? ¿De Canal 7? ¿De Canal 7? ¿De Canal 7? No... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo no me he hecho el número de Canal 7 ¿Quieres te... ¿Parte el número? No, tengo crédito para mandarle viaje ¿Y en ya de pronto? ¿Tú vas a mandar la foto? No, tengo internet tampoco, ninguno de internet Cuando tenemos eso de luz, han cortado todo Por... Por el... ¿Y para dónde va a subir la verdad para dónde estoy? No, y bueno, cuando tenga lo que estoy... Vale, pues ya no para nada... Ya le para nada, pues sí Chavo, mira cómo va el caballo En... Chavo, mira cómo va el... ¡Dame... I me quedo con el... ¡Gracias! ¡Gracias!